Viejo, 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 quiero escuchar ese grito de la raza mexicana Viejo, yo no soy de muchas pinches palabras Ustedes lo saben Pero saben qué, tengo ganas de hacer algo y tengo ganas de decir algo A todos esos pinches medios amarillistas no les vayan a creer nada, viejo Y a uno solo lo quieren ver pa' abajo, viejo Y yo siempre voy a representar mi bandera mexicana Donde quiera que me pague, cabrones Bueno, dicho esto, quiero cantar un poco de reggaetón con ustedes Phoenix, Arizona Y se sabe que es la primera vez que cantamos este tema en vivo juntos Que se escuche fuerte el grito, desde Brasil, viejo ¡Paranita! ¡Suscríbete al canal! 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 Quédame pegame en la pared DJ super perreo Me gusta menos como es Y de la noche de Amiga, amiga Beso, beso, como Una doble pez Toma, toma, toma Ese grito para la reina de Brasil, Anita Gracias Quiero agradecerle a Anita públicamente por hacerme parte de esta canción Y queremos que todos, que todos nos unamos entre mexicanos, brasileños, todo Latinoamérica Muchas gracias TikTok Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!